Vamos a continuar en un momentito con el tema municipal que Francis nos tiene y vamos a conectar en vivo con Arismendi, la antigua que está desde el cuartel. Vamos a ver qué nos tiene. Buenos días, Arismendi. Un ingrediente y como una toma de recepción de que estamos formalmente renunciando a la función de procurador de la Corte de San Francisco de Macorís y a la carrera del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias. Cuando usted dice que no se le dio el trato que debía de darle, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué entiende usted? El trato es, a mí nadie me ha visitado del Ministerio Público que está investigando. No sé por qué razón. No sé cómo han comparecido donde vi por lo menos a ver cuál es mi versión de unos hechos en los que no habrán de ser lo que realmente son. ¿Cuál es su versión entonces, Huáscar, de lo ocurrido? ¿Qué pasó esa noche? Una discusión. Una discusión que no trascendió absolutamente a nada. Pero los hechos y en su momento oportuno, eso saldrá a relucir. Porque no me siento en condiciones, y aquí están mis abogados, con los cuales he discutido este tema, el hecho de la posibilidad de abrir y presentar esta carta de renuncia formal. Y esto se ha hecho bajo el entendido de que no son los hechos ni este acontecimiento que me han forzado a presentar esta renuncia. Sino que creo firmemente, y por eso hablé de que la honestidad no es un privilegio de la edad, sino de la cuna. Que no soy honesto y siento vergüenza hasta de la propia institución, no por mis hechos, sino por haberse involucrado y verse involucrado en la imagen de la institución, con este escándalo, si se quiere, o con esta mal pregonada noticia que circula en los medios con relación a ese acontecimiento. Señor Huáscar, sin embargo, en el día de ayer una comisión de la Procuraduría General de la República visitó a San Francisco de Macorís y asegura que investigan el hecho de ir a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo le digo que ellos están en la facultad de realizar sus investigaciones y de hecho la están haciendo. Ya la toma de decisión y el procedimiento a seguir, sabrán ellos cuál será. ¿Renunciado usted no entiende que se complica mucho más la situación para usted? Para mí no se complica absoluto porque los hechos están ahí. Nada hay que ocultar debajo del sol. Huáscar, el informe policial arroja de que esa noche usted supuestamente estaba bajo los aspectos de la... ¿Usted se imagina que una persona esté bajo los aspectos de la... Bien, ahí escucharon específicamente... En estos precisos momentos nos encontramos en el cuartel de San Francisco de Macorís, en el Comando Regional Noreste, donde, como acaban de escuchar, hace apenas unos minutos el ex procurador adjunto de la Corte de San Francisco de Macorís acaba de hacer su formal renuncia del Ministerio Público, este alegando un maltrato y un mal manejo por el caso de la supuesta agresión física que se le está acusando a su pareja. Hace apenas unos minutos la pareja del magistrado hablaba y decía que se trató de un malentendido, de que no fue como algunas autoridades han querido decir, y que ella dice que solo fue un entendido entre pareja y que no hubo ningún tipo de agresión y que no hubo nada de lo que se ha dicho hasta el momento. Repetimos, hace apenas unos minutos acaba de anunciar su renuncia formal al Ministerio Público, el procurador adjunto Huáscar Fernández. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.